El día de hoy vamos a aprender el tema de polinomios aritméticos con enteros sin signos de agrupación. Bien, en primer lugar hablamos de polinomios porque es una expresión matemática en la que vamos a encontrar varios términos. Ahora la pregunta, ¿qué son los términos? Los términos son aquellas porciones de la expresión matemática que nos resulta al identificar los signos más y menos. Miren, por ejemplo aquí tengo este signo más, aquí está este signo menos, aquí también tengo otro signo menos, aquí tengo otro signo menos y aquí otro. Entonces, si queremos ver cuántos términos tiene este polinomio, entonces son las partes que nos separan esos signos más y menos identificados. Entonces, aquí tenemos un término, aquí tenemos otro término, aquí tenemos otro término, aquí otro término y aquí otro término. En total tenemos un, dos, tres, cuatro y cinco términos. Entonces, recapitulando, hablamos de polinomios porque están conformados por varios términos, en este caso por cinco términos. Aritméticos porque solamente estamos trabajando con números y no con letras, con enteros claramente porque es el tipo de números con los que estamos trabajando y sin signos de agrupación porque no estamos utilizando los signos de agrupación que recordemos son llaves, corchetes y paréntesis. Bien, entonces procedamos a desarrollar este polinomio aritmético con enteros sin signos de agrupación. No sin antes recordarles que la clave en este tipo de ejercicio es que la multiplicación y la división prevalecen ante la suma y la resta. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que primero debemos desarrollar las multiplicaciones y las divisiones indicadas de izquierda a derecha que las operaciones de suma y resta. Bien, entonces vamos a ello. Entonces, esto será igual a... Entonces, como habíamos dicho, lo primero que nos encontramos es menos 18 dividido 3, ¿sí? Entonces, 18 dividido 3 sabemos que es 6, ¿sí? Y conservamos este signo menos que teníamos acá. O si lo queremos ver de otra manera aplicamos ley de signos en la cual menos por más es igual a menos. Entonces, menos 18 dividido 3 nos da menos 6. Bueno, aquí seguimos con el más 5, lo dejamos quieto. Y luego nos encontramos con 12 por 4. Si somos coherentes con lo que habíamos explicado antes, como primero desarrollamos multiplicaciones y divisiones, entonces 12 por 4 nos va a dar 48. Y conservamos este signo menos, entonces 48. Muy bien. Ahora, menos 30, menos 5. Miren que entonces efectuamos división y multiplicación. Y dejamos para desarrollar posteriormente sumas y restas. Miren que ahí ya solo nos quedaron los 5 términos. ¿Sí? Entonces, ¿ya qué debemos hacer? Lo que se aconseja es plantear una columna para los números positivos y otra para los números negativos. Sumar cada uno de estos números, los positivos y los negativos, y luego efectuamos la diferencia entre ellos. Y nos vamos a quedar con el signo de lo que nos dio mayor. Si nos dio mayor el número positivo, el resultado tendrá signo positivo. Y si nos da mayor la suma de los negativos, el resultado final tendrá signo negativo. Pero bueno, di mucha información. Vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces, una columna para los positivos. Y otra columna para los negativos. Bien, entonces a mí me gusta siempre señalar, para no perderme, ¿cierto? Entonces, negativos tenemos el menos 6, tenemos el menos 48, el menos 30 y el menos 5. Entonces esos son los que vamos a ubicar en esta columna, ¿cierto? Y en este caso solamente nos quedó un número positivo. Bien, entonces ese número positivo vamos a ubicarlo acá, que sería de una vez el resultado. Aclaremos. Si nos hubieran quedado más números positivos, entonces lo que hacíamos era filarlos aquí y efectuar la suma. Bien. Bueno, entonces vamos a sumar los negativos. Entonces tenemos como negativo el 6, como habíamos dicho, el 48, el 30 y el 5. Todos estos son números que ya sabemos son negativos. Vamos a sumarlos y por tal razón de una vez destaquemos que el resultado nos tiene que dar negativo porque realmente es menos 6, menos 48, menos 30 y menos 5, ¿cierto? Bien, entonces efectuemos la suma. 6 y 8 nos da 14 y 5 serían 19, ¿cierto? Y llevamos 1. Bien. 4 más 3, 7 y 1, 8. Entonces aquí obtenemos 89 como resultado. Entonces, los negativos sumados nos dan menos 89 y en este caso teníamos un solo positivo que es el más 5. Como lo habíamos dicho anteriormente, entonces miramos cuál de los números es mayor. En este caso tenemos mayor el menos 89, ¿cierto? Entonces el resultado nos va a quedar con signo negativo. Hacemos la diferencia entonces entre el 5 y el 89 y como el número de mayor tamaño nos dio negativo, el resultado definitivo será negativo. Bien. Entonces vamos a hacer la diferencia por aquí en el lado derecho del tablero. Pero bueno, no hace falta pues porque es bastante sencilla. 89 menos 5 nos va a dar 84, ¿sí? Simplemente indiquémoslo aquí para que quede claro qué fue lo que se hizo. 89 menos 5 que nos da 84 como resultado final. Pero sabemos que ese resultado va a ser con signo negativo por lo que explicamos anteriormente. Entonces, destaquemos aquí con tinta roja el resultado definitivo que es menos 84. Bien, entonces hasta aquí la explicación. Espero que les haya quedado muy claro el tema de polinomios aritméticos con enteros sin signos de agrupación. ¡Gracias! ¡Gracias!